¡Hola, hola! En este caso, para resolver esta ecuación logarítmica, lo primero que voy a hacer, Bellezas, es pasar este logaritmo de la derecha a la parte izquierda, pero ¿qué creen? En este caso es positivo, Bellezas, ajá, es positivo, lo paso de este lado como negativo. Entonces, fíjense, decimos, mis niños, decimos, el logaritmo base 7 del número 3X menos 1, ajá, menos, porque acuérdate, ¿no? Es positivo, pasa como negativo, menos el logaritmo base 7 del número 2X más 3. Entonces, repito, 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 en este caso el logaritmo es positivo, lo paso como negativo y la ecuación logarítmica, la ecuación se iguala a cero. Muy bien. Luego, en este caso, preciosos, voy a aplicar una propiedad, una propiedad logarítmica que me dice que cuando tenemos, cuando tenemos un logaritmo, ajá, cuando tenemos un logaritmo de cualquier base, puede ser base 7, base 5, base 3, de cualquier base, ¿va? De dos números que están dividiendo. Por ejemplo, el número A entre el número B. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando los números están dividiendo? Bueno, cuando los números están dividiendo, los logaritmos se restan. Sí, así como lo escuchan, sí, así como lo escuchan. Los logaritmos se restan. Entonces, voy a restar. Resto el logaritmo base X del número A menos, menos el. Otra vez, otra vez, el logaritmo base X del número B. En pocas palabras, cuando los números están dividiendo, ajá, cuando los números están dividiendo, entonces los logaritmos se restan. Fíjate, en este caso, los logaritmos están restando, están restando, ¿sí? Los logaritmos están restando. Entonces, si los logaritmos están restando, es porque los números se dividen. Otra vez, cuando los logaritmos se restan, es porque los números se están dividiendo. Entonces, en este caso, como los logaritmos están restando, entonces voy a dividir, voy a dividir estos números. Entonces, sería el logaritmo base 7, ¿correcto? El logaritmo base 7 y voy a dividir. ¿Qué voy a dividir, bellezas? Voy a dividir 3X menos 1 entre 2X más 3. Entonces, porque acuérdate, acuérdate, cuando los logaritmos están restando, es porque los números se dividen. Entonces, en este caso, como los logaritmos están restando, voy a dividir el número 3X menos 1 entre el número 2X más 3 y esto es igual a 0. Luego, en este caso, mis niños, para resolver esta ecuación logarítmica, lo que voy a hacer en este caso es, voy a aplicar una propiedad o la definición que me dice, la base 7, ajá, la base 7 la voy a elevar a la potencia, a la potencia. O sea, ¿cómo que la potencia? Sí, acuérdate, el resultado de un logaritmo es, otra vez, el resultado de un logaritmo es una potencia, acuérdate, el resultado de un logaritmo es una potencia. Por eso te digo, el 7 lo voy a elevar a la potencia 0. Nada más, el 7 lo elevas a la 0 y punto, ¿va? Entonces, fíjate en este caso, 3X menos 1 se pasa igual entre 2X más 3 se pasa igual. Si me explico, esto se pasa igual, esto se pasa igual. Esto es igual a 7 a la 0 potencia, ¿sí o no? 7 a la 0, repito, 3X menos 1 se pasa igual. Luego, 2X más 3 se pasa igual. O sea, todo esto se pasa igual. Sería 7 a la 0, ahí está. Fíjense en este caso, otra vez, 3X menos 1 se pasa igual entre 2X más 3 se pasa igual. ¿Correcto, mis niños? Entonces, esto se pasa igual. Esto es igual a 7 a la 0. Acuérdate, todo elevado a la 0, todo elevado a la 0 menos el 0, pero casi todo elevado a la 0 es 1. Entonces, todo elevado a la 0 es 1, ¿sí? Todo elevado a la 0 es 1. Ahora bien, lo que voy a hacer, mis niños, es resolver la ecuación. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer, bellezas, linduras, terroncitos de azúcar, lo que voy a hacer es resolver esta ecuación. Entonces, pon atención. Primer paso, esto de abajo, esto de abajo, lo voy a pasar del otro lado con el 1. Ojo, esto de abajo está dividiendo. Entonces, como está dividiendo del otro lado, del otro lado pasa multiplicando. Entonces, decimos 3X menos 1 es igual a 1 que multiplica, que multiplica a 2X más 3. Porque es lo que les digo, bellezas, está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando con el 1. Entonces, esto se pasa igual. 3X menos 1 se pasa igual. Esto se pasa igual. Es igual a multiplicar. 1 por 2X, pues 2X. Más por más es más. Luego, 1 por 3, pues es 3. Entonces, repito, esto se pasa igual. 1 por 2X, 2X. Luego, 1 por 3, 3. Acuérdate de las partes de una ecuación. Acuérdate, tenemos lo que es la parte izquierda y tenemos lo que es la parte derecha. Muy bien. Acuérdate que en la parte izquierda van las letras. Maestro guapo, porque así me dices. ¿Cuáles son las letras? Bueno, en este caso, mis niños, las letras. Las letras son 3X y 2X. Pero, ¿qué crees? 2X está en la derecha. Yo no lo quiero en la derecha. Yo lo quiero en la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene letra. En este caso es positivo. Si es positivo, pasa como negativo. Repito, repito, repito. En este caso, el 2 es positivo. Pasa como negativo. Ahora, en la derecha van los que no tienen letra. No tiene letra. No tiene letra el 3 y no tiene letra el menos 1. Pero, en este caso, el 1 es negativo. Del otro lado pasa como positivo. Porque, acuérdate, lo contrario de negativo es positivo. Ahora, 3 menos 2, 1, ¿sí? 3 menos 2, 1X es igual a 3 más 1 es 4. Repito, 3 menos 2, 1, sí, pero el 1 no se pone. Pues, se ve en la cona más X, 3 más 1 es 4. Entonces, ¿cuál es el valor de X? Es 4. Entonces, el valor de X en esta ecuación es 4. Chan, chan, he terminado. ¿Dudas, mis niños hermosos? ¿Dudas con que esta bolita se une con esta otra bolita? Bueno, ahí me cuentan lo de la bolita. Entonces, si quedó claro, preciosos, rífense un ejercicio de estos. Y me cuentan su resultado en la cajita de comentarios. Ay, niños, pero me cuentan, porque luego son bien groseros. Ni me cuentan. Va, rífense este. Logaritmo base 13 del número 5X menos 2 es igual a el logaritmo. Base 13 igual base 13 del número 2X más 10. Y si quieren que este ejercicio lo explique en este tema, pero parte 11, pues denle like a mi video y cuéntenme. Ay, sí, maestro, explique este ejercicio en parte 11. ¿Va qué va? Bueno, pues ya me voy. Cuídense mucho. Y los niños. Y los niños.